...y trabaja para ustedes, como para mí también. Yo me siento orgulloso y contento de tener un amigo como él, que haga su trabajo, y no se pide el trabajo de otros, porque el trabajo de otros es bueno, pero el día de hoy es mejor. Este hombre y yo, yo era el 5 de mi pico, perdón, y eso me encanta. Este hombre y yo nos hemos matriado un montón de veces. Sí, pero ¿quién sabe? Pero somos amigos y hermanos, y que no nos diga la verdad. Esto usted solo merece, esto y más, no. Yo soy un aporte un poquito de lo que usted me ha llevado a hacer. Que no nos diga por eso. Bueno, yo he cantado mucho el tema con Pitusa, pero ahorita me voy a cantar un tema con Pitusa. Un tema que, que no es con Pitusa, no. Voy a hacer algo diferente. A ver si ustedes me dejan. Esto que viene es un tema que yo tuve el placer de grabar con clase 2, y que con mi amigo Jonathan. Esta noche lo voy a cantar yo solito. Es un tema original del hijo de Doña Julia, y Don Ramón... Yo. Yo. ¡Ah! ¡Bien! Esto es el ritmo de bachata, yo se lo canté y se lo grabé a mi esposa hace mucho tiempo, y ahora lo hicimos diferente. Esto dice así. Música original del duende. Dice... ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!